Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada está siempre conmigo Y aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy buenos momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Para ti maestro, feliz día No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo Hola Juan Alarco, les saluda su ex alumna Karelia Mett Mazagaray Esta es una fecha muy importante Puesto que hoy conmemoramos a nuestros educadores Aquellos que con paciencia, amor y respeto Guían nuestro sendero hacia nuestro futuro Gracias a todos los maestros de mi linda institución Juan Alarco de Damer por la ardua labor que ejerce Hoy quiero desearles feliz día Y en especial a mis profesores y a mi director Hoy tengo la oportunidad de agradecerles Por la comprensión, el apoyo y el cariño Gracias por brindarme aprendizaje significativo Y por hacer de mí mejor persona Considero que su profesión es la más bella y la más admirable Puesto que enseña a las demás profesiones Aquel que es capaz de compartir su conocimiento con otras personas Para mí debería ser llamado héroe ¿Por qué? Porque da educación Y con la educación podemos salvar no solo un país Sino al mundo entero Feliz día del maestro Y gracias por ser ejemplo y amigo Les mando un beso y un abrazo Feliz día Esta es una canción para que la disfruten Feliz día maestro Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Y si hace mucho que me gusta Si lo que me gusta Tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y ese día me querrás Tarde o temprano seré tuya Tú serás mío algún día Y lo tengo que lograr Que estás de amor Y que ya te lo advertí Y que no descansarás De que si admiro más Pues tú me gustas De hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Que con tu amor Que ya te lo advertí Que no descansarás De que si admiro más Pues tú me gustas Te hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tú querías que te dejara de querer Y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras Y orando por ti Qué ingrato Qué ingrato Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quiero saber más de mí Yo no sé si te olvidas Que buena suerte Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo disfrutes Que lo aproveches Pero no me pidas Trate de olvidar Es imposible Es imposible Porque es más fácil Y yo te quiera A que te olvide Con mucho cariño Con mucho cariño Para todos ustedes Te quiero con el arco Yo no sé si te olvidaste Ella de mí Probablemente Fue tampoco tu cariño Para mí Y ahora el que tienes Otro amor lo gustarás Ahora Dios quiero Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveches Que lo aproveches Pero no me pidas Trato de olvidar Es imposible Porque es más fácil Que yo te quiera A que te olvide 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 Que te olvide